Hola, acá estamos en un nuevo video y les voy a decir los libros que no tienen tanta importancia en mi colección de libros de los compas. Bueno, uno de estos es el que no le encuentro tanto, es el libro de Víctor y Mayo en busca de la esmeralda perdida. Bueno, sí, ya, no puedo decir nada con contraste a este libro que me guste algo así, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Ya pasamos con el puesto en el libro que, bueno, no tanto me gusta, que es el 5 que les voy a mostrar. Eso no es un top ni nada de eso porque, bueno, no es un top de los que más me gustan, solo los que no les encuentro el contraste con, pues, otros libros de los compas. Y bueno, ya pasamos con el cuatro de los que, pues, me agradan y es Los compas perdidos en el espacio, su continuación de Los compas y la maldición de Minecraft. Y bueno, ya, este libro de los compas perdidos en el espacio es, bueno, genial porque le encuentro con el contraste con, pues, con seguro que va a ser la identidad de Excel. Porque, bueno, ha estado en algunas tiendas de librería en, pues, digamos que, que, pues, así de internet. Pero, ha podido verse su sinopsis, pero lo peor es de que, pues, pues, está en pre-venta. Miren nada más eso. Es de que, bueno, leer su sinopsis y de que sí contrasta, pues, su inicio con el final de Los compas perdidos en el espacio. Así que, bueno, ya pasamos con el siguiente libro y es... Este que se llama Los compas y la cauna del tiempo. Es de que, bueno, ya, es bonito pero no voy a decirle tantos detalles, algo así porque, bueno, no es tan guau que digamos, entre comillas, pero bueno. Ya en el puesto dos encontramos a Los compas escapan de la prisión. Es de que, bueno, yo, pues, quería, pues, comprarme uno porque mi primo Matt, bueno, cuando comenzamos a, pues, me dijo de que había con los... Ya sabía de Los compas y yo no sabía nada, pues, que era obvio. Bueno, bueno, pasó y encontré un libro de Los compas y, bueno, le dije a Matt de que encontré un lugar donde vendían los compas, los libros de Los compas. Y, pues, fuimos y encontramos... Matt encontró este libro de Los compas escapan de la prisión. No es que me haya regalado ni nada, solo que después, pues, quería, pues, comprarme esos dos libros que Matt se compró porque me dijo de que él quería de que me comprara de Los compas y le cauna el tiempo. Y, bueno, yo le dije, bueno, voy a terminar mi libro que tengo de Los compas y les voy a pedir a mis papás, pues, que me compren dos, los libros. Y, bueno, uno de estos, los dos, fueron dos. Uno es Los compas escapan de la prisión y el otro fue Los compas y la cámara del tiempo. Bueno, Los compas y la cámara del tiempo y Los compas escapan de la prisión me gustan, pero, también me gustan su historia, pero, bueno, si hablamos de más importantes para mí, pues, pues, están en el dos y el tres. Y en el puesto número uno encontramos a Los compas y el diamantito legendario. Bueno, ya sé, pero les voy a revelar algo que, pues, les revelaría algunos de los secretos. Que, bueno, el primer libro que encontré fue Los compas y la medición de Minecraft, en esa tienda donde compré Los compas y el diamantito legendario. Y como vida que tenía eso y vi que decía Los compas, le dije a Matt que había, pues, un gatito amarillo grande porque yo no sabía los nombres de Los compas, como ahora ya sé. Y, pues, dos pequeños ratoncitos que huían, pero, bueno, Matt, se quedó un poco, pues, pensativo, pero, pues, era Los compas y la maldición de Minecraft. Solo que, bueno, encontramos, también había otro lugar donde tenían toda la colección completa, pero no la compramos ni uno solo. Bueno, lo siento, pero es que, bueno, eso fue después, después. No fue en esa tienda porque en la plaza había una feria de libros, pero, encontramos bastantes libros de Los compas, pero no los compramos. Sino en otra tienda que, pues, era pasar de un puente. Y, bueno, ahí, pues, recién encontramos. Lo encontramos de casualidad porque, bueno, yo quería algunos libros que no eran de Los compas porque aún no sabía. Y ya sabía de que habían compas, pero yo no los compraba ni los buscaba yo, pero como ahora sí ya los busco. Pero, ahí, cuando fui, encontré, pues, los libros que quería. Y, aparte, encontré Los compas y la maldición de Minecraft. Y luego, cuando fuimos por segunda vez, pues, ya encontramos toda la colección, pero no sé por qué no lo habíamos comprado. ¿Por qué no lo habíamos comprado ahí? De que, bueno, tal vez no nos entró la curiosidad tanto, pero, cuando fuimos, pues, ahí ya se nos entró la curiosidad. Tenía la maldición de Minecraft. A Los compas escapan de la prisión. Creo que en Víctor y Mario en Busquen la Esmeralda perdida. En todos menos, perdidas en el espacio. Y, claro, 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 claro que no tenía vignis. Qué subida que no tenía vignis. Porque en ese tiempo, pues, ese fue mi primer libro que tenía. Y, bueno, este fue el responsable de que, pues, me comprara, pues, un montonazo de libros. Porque este, si les digo en serio, me tardé como casi un mes leyendo este libro. Porque tenía, creo, creo, creo que eran 200 páginas. Y de que me tardé un montonazo. Pero, en los compas que ponen en la prisión, me demoré como unos 3, 4, 5 días, algo así. Es de que no lo creo, no lo creo de que haya terminado los compas, ¿eh? Pero es que, bueno, qué más da. Pero este también, pues, me hizo, pues, forzar algunos canales de YouTube. Como de los compas, por ejemplo, de Minecraft, de Tornino. Y de, también como de Víctor. Y hay veces en mayo. Pero, bueno, ya, pues, ya hemos terminado el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.